¿Sabías que el origen de las piñatas es china y que hace siglos tenían forma de buey o vaca y estaban rellenas de semillas? Y que el nombre piñata deriva de pig nata, que es como la llamaron los italianos cuando Marco Polo las trajo desde China. Ahora te presentamos el recordado comercial de élite donde la piñata con forma de ovejita termina festejando el cumpleaños de una niña. Dejanos tu comentario sobre estos comerciales más abajo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal activando las notificaciones y si te gustó el video, compartilo. Seguí con nosotros. Elegí a continuación.